Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos con Thea de Space 3 Lo dejamos aquí dentro de una nave Después de la movida que ya tuvimos En el espacio, con las minas y todo rollo ese Y bueno, a ver, vamos a continuar ¿Dónde coño vamos? No, por ahí no Vale, por allí Pues nada, al lío, ¿eh? Esto, ¿qué coño es? ¡Hostia! ¡Olé! A ver, por aquí Joder, para abrir la puerta, macho ¡Qué movida, tío! ¿Esto? ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Olé! Vale, ¿y ahora qué? Vale, 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 vale ¿Esto qué, tío? ¿No se puede romper o algo? Vaya mierda A ver, aquí no hay nada, ¿no? Lo digo por si acaso me dejo Algo guapo, pero va a ser que no Pues nada A ver, por aquí Joder, no me hace un pelo, tío Vale, ¿dónde estáis? El SOS de Eli Viene de dentro de esta nave Pero no puedo dejar a Rosen y a Loc Mándame las coordenadas Iré a mirar Ya está No te alejes mucho Es una orden Vale, vale ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? ¿O qué? Vale Espérate, a ver si hay algo por aquí Vale, pero espérate A ver Olé Vale, núcleo Y Tesla A ver, estoy un poco perdido, ¿eh? Vale, continuamos Venga, va Buah, no me fío un pelo, ¿eh? Buah, ¿esto qué es, tío? No hay salida Parece que activaron una contención por cuarentena ¿Podemos agujerearla? No Es muy gruesa Pero quizás se abra si logro conectarla Vale, pero A ver, ¿esto qué es? Joder A ver, por aquí No, esto Ah Vale, ¿y esto entonces? A ver Vale, vale, vale Esto me gusta, tío Vale, a ver Bienvenido al banco Utiliza el menú Fabricación de armas Para fabricar Armas nuevas O modificar tu arsenal Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Utiliza el menú Diseños para fabricar armas A partir De esquemas Que hagas Que hayas encontrado O recibido De un compañero Vale, joder Macho Utiliza el menú Mejoras de armas Vale Utiliza el menú Fabricación de objetos Para fabricar Munición Botiquines Etc, etc, vale Utiliza caja fuerte Para gestionar El inventario Bueno, vamos a ver A ver La mayoría de las armas Admiten una herramienta Inferior Anda, vale, vale, vale Hostia Que cojo, tío A ver, cojo Vale ¿Hecho bien o no? Sí Esta No sé, tío Estoy un poco Jodido, eh A ver Vale A ver si puedo fabricar Algo mejor, tío Pero quiero Vale, vale Pero es que Vale Hostia puta, tío Aquí ¿Solamente me deja esto? No Vale, tengo cero Amazon Todas las armas de fabricación Se fabrican A partir de De un armazón Muchas admiten Una herramienta superior Y una inferior Vale, pero Vale, vale Bueno, entonces ya está Ya tenemos una Bueno, vamos al lío Entonces Olé, ¿no? Ya está Vale, objetivo completado ¿Y ahora qué? Ajá Vale Pero vamos a ver Que hay por aquí arriba Va, sube Bueno, vamos a probar Este arma, ¿no? A ver qué tal Mira Oh Vale, vale, vale Vamos de puta madre Ahora No, no Este arma no Esta, esta, esta Esta Vale, venga Vamos a bajar Para abajo Vamos a otro lado A ver qué coño hay Vamos, Isaac Venga Bueno, supongo que este arma ahora Eh Hará mucho más daño Así que Esto tiene pinta de que va a venir Mucha más gentuza Mucho más chungo Buah Aquí no hay nada, tío Vamos para abajo A ver Venga, va, tío Vale, 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 vale Venga, pues nada Vamos A la puerta No, porque aquí nada Vale ¿Abrir? Pues claro que sí El curso A ver, cuidado, eh Hostia Hostia, cinco balas Vale, ábrete, tío Vale Bueno, bueno Que mal rollo me está dando esto, eh ¿Qué pasa? Escucho ruido, tío Me cago en la puta Ya verás Ya verás Cojones que lo sabía Que viene Que viene, ya verás Qué fiel, hijoputa Ole Mure, cabrón Vamos 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 Vale, vale Ole Maldito ¿Pero qué es esto, tío? Se ha atacado lo que queda de la tripulación ¿Qué? No pueden haberse vivido aquí tanto tiempo No lo han hecho Se han convertido en esas cosas Vale, vale Ten tu arma preparada Y no te acerques a los conductos de ventilación Si se acercan Dispara a las extremidades ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí De acuerdo De acuerdo No veas con el bicharraco Bueno Los bicharracos A ver ¿Y aquí qué? ¿De nada, tío? ¿Aquí? ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡La madre que lo parió! ¡No veas! ¡No veas! ¡Ya está bien, ¿no? Vale Por aquí ¡Joder! ¡Qué más rollo! Vale Pero pedazo de arma, tío ¡Vaya pedazo de arma que tengo ahora! Vale Vale, entonces por aquí ¡Joder! ¡Mierda! ¡Me da vuelta más tonta, tío! ¡Venga! ¡Vamos, Isaac! Vale Es por aquí, entonces ¡Venga, vamos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Qué hago, tío? ¡Hijo de puta! ¡Está ahí, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, tío ¡Joder! ¡Buah! Con los bicharracos estos de mierda ¡Me pone nervioso, tío! Vale, ya está, ¿no? Vale, ya está Venga ¡Epa! Vale, por aquí Ya está bien, ¿no? Mira, aquí tenemos algo Vale ¡Venga, vamos! ¡Al lío! ¡Epa! Aquí hay cosas Hay cositas muy interesantes Hostia, es por aquí Pero por aquí hay cosas, ¿no? No, esto no funciona por aquí Vale, pero aquí tenemos algo ¡Dios, hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Vale, vale La madre que lo parió, tío Vale, bien ¡Jolines! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Uy! ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí Y continuamos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Jolines! ¡Voy! 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 CC por Antarctica Films Argentina